El 80% avanza la construcción de una industria téctil de alta tecnología que fabricará edredones y sus derivados. Podría iniciar operaciones a inicios del próximo año en la que en su etapa de desarrollo generará al menos unos 5.000 empleos de manera directa. Es una inversión mixta, radicada norteamericana, con capitales chinos, que va a generar alrededor en una etapa inicial de 1.500 a 2.000 empleos. Esto va a cambiar la imagen, no solo de Nicaragua en cuanto al nuevo tipo de inversión que está llegando al país, sino también del municipio y sus alrededores, porque es una construcción, es una mega construcción con 6, 7 naves que van a constructiva, donde se espera que ya en su etapa de desarrollo existan hasta 5.000 trabajadores de manera directa laborando en esta empresa. Eso va a dinamizar toda la economía nacional. Pero lo más interesante de todo esto es que es una industria, ¿verdad?, téctil de alta tecnología. Es decir, vamos a fabricar lo que conocemos como edredones, ¿verdad? Se van a fabricar aquí y todos sus derivados, pues que eso requiere una alta tecnología para fabricar este tipo de tela. Pero también va a haber fabricación de otro tipo de producción, como sábanas que conocemos, ¿verdad?, con sus derivados también. Y todo eso va a ser elaborado, pues, en esta fábrica. Ruiz dijo que parte de la mano de obra que operarán serán capacitados sobre nuevas tecnologías que están ingresando en el país. Después de construida la nave, viene la etapa de que hay que instalar maquinaria y después hay que preparar a nuestra fuerza laboral. Entonces, este es un elemento muy importante porque a nivel nacional tenemos que trabajar con INATEC, con las autoridades, la Comisión Nacional de Zona Franca, el Ministerio del Trabajo, cómo vamos a ir capacitando a nuestra fuerza laboral en nuevas tecnologías que están ingresando al país, ¿verdad?, con niveles de avance, incluso robotizadas, pues, formas de operar este tipo de plantas. Inclusive se habla también, porque lo dijeron ahí, tanto los socios, los dueños, como las autoridades del gobierno, se habla incluso de preparar una parte de esta fuerza laboral fuera del país. Noticias 12, Darlen Tellez.